Fierces Pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a jugar O Hot on Tom Acabar esta wea de una vez El juego esta muy bajito Como esta ahi Yo creo que ahi esta bien Yo lo veo Lo escucho fascinantemente bien Chorizo Verga ah ok Es como una salchicha pero quemada Bueno no El premetaro Como macho calado pero parecido Ok Déjenme empezar con un buen trago de Agua de piña con coco Que soy el unico humano en este punto mundo que le gusta Que rápido hacer aprovecho Bueno Antes de empezar este rollo como estuvo su Hoy que es miércoles Como estuvo su miércoles perros Todo a gusto Todo chido Te falta barrio Al chile Ah no Al children Si Se antoja un jocho Verdad Que onda Vamos a lo que se pone unos jochos Y acá la wey la mandas a la verga Posiblemente Hasta que salga el nuevo capítulo Que va a salir En diciembre Aburrido Aburrido Y aburrido Bueno Este Creo que el volumen del juego Está demasiado bajo Ahí está Me picó una puta abeja y arde larga Altito Te está pasando Chiva Nos faltan tres logros Que es Hacer el estudio Deathbeard Sin que nos vean Hacer el asesinato Sin que Sin encontrar pistas Y cinco homing Homie Sin que Sin tocar el celo El calor hoy estuvo a 40 grados Pinche chihuahua wey No mames 40 jodidos grados estuvo hoy Si escucha mucho el ventilador Me dicen eh Me llena tengo el Desfile Por un momento Chiva Pensé que decías Me picó una puta abeja Y me arde la verga Y yo Acabo ¿Qué estás haciendo con la abeja? Entonces tenemos que hacer Deathbeard Studio Sin que nos vean Hoy aventamos a una abuela Al ver que en el club Siento que mañana van Me van a aventar a mí Ay ¿El jamán a billetudo En un club? A la boo Lo bueno es que ya no tengo abuelas Por si las tuviera Estaría comiendo caldo ahorita mismo Ay Con los Sí Con la 40 pinches grados Y comiendo caldo Mi abuela hizo lentejitas Que están bien buenas Pero no se me antoja nada Caliente ahorita Con este clima Oh no había visto esto Me puse lentes Me puse lentes En los lentes Explotó Destrucción de propiedad 3 Ese sí no lo había visto A ver tú Vendeme la última Tondría Técnicamente es correcto Comer caldo O sea sí Técnicamente es correcto Comer Caliente Cuando hace calor Porque te quita el calor Porque te quita el calor Pero el instinto humano Dice si hace calor Quiero algo frío O sea Hace frío Quiero calor Aunque a mí me vale verga Como helado En pleno invierno Y más porque está bien barato Ahí está Con el gas Se aguantan 40 grados Pues aquí estamos Ok Es hora de hacer Magia Solo tengo auto Y 720p Y me va a recular A esta madre Wow 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 Guato Si streameara en YouTube La calidad la podrías ajustar Pero es que YouTube No me gusta para streamear Cuando hace calor No mariscos El problema es que aquí En Chihuahua los marescos No son Tan chidos Ok Está muy fuerte el juego El sur y el norte El centro es para Jotos Ok Ah el sur y el norte Coma El centro es para Jotos Alberto no se coman las comas Sé que tiene hambre Pero no me Ay suene bien maestra No jamás Jamás Bueno entonces El punto es Hacer esta misión Sin que nos vea Ni una sola vez El juego está muy alto Porque siento que estoy gritando A ver déjame Le bajo yo A mi headset Y siento que se le bajó Al juego A ver Pinche geográfica Se convirtió en historia Ya sé verdad Acá se te volvió A mover el stream No 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 se me movió Nada Creo que eres tú A menos Que pinche twitch No Ah aguanta Si Algo Soy lo único Que le Y como escuchas También cortado O si escuchas chido Ah la madre El juego Por qué vergas Me caí Güey Puedes ajustar La resolución No no puede Hola Saito Que onda Buenas noches Bienvenido Necesito el sorteo Del stream pasado Si ya lo hice Ya lo hice Ya lo terminé Y ganó Hugo Uy güey Pero El juego Va cuadros Y desfasado Ah cabrón Y fue un fraude Ah no espate No No volvió Quiso ahora el furro Por qué Que No puedes ajustar La resolución Cero Vio a piñata Al final Okla Que tal Saito Como anda Se ve mucho Que no se Da la vuelta Por estos Rumos A ver Aguantenme Porque Chansey Escabe A ver Ahí Yo acá Todo lo veo En orden Ay no mames Como chingados Estoy lejos No Ya valió Que hizo Que hice Que Inseriosamente Salió dos veces Y ya El que ganó El sorteo Pues es que si lo ganó Su suerte Está de su lado Se le metieron Tres pijillas En la nariz Que es una Ah pijas Deku Ahora Ahora familiar No se me manda Pues hacer esta misión De nuevo Porque estoy Imbécil Y el juego También Estaba para largo Hugo Luego Luego Fue suerte Chiva Santa Claus Existe Si wey Si wey Igual Y eso Que mandé A forzar El cierre De la app Yo creo Que nomás Eres tú Porque Nada más Está Por RTS Era Completamente Random Los que estaban Activos En el chat Yo quiero Mis lentes Dobles Ahí está Lentes Dobles A huevo Es que Streamean Muy tarde Eso si se Si es cierto Y luego Pues ahí Hace Muchísimo Hay muchas Horas De adelanto No Ahí en Chile Realmente Hoy iba A streamear Relativamente Temprado Pero me quedo Dormido Llegué Muy cansado Del trabajo Mafia Land Para los 5 Humming Si verdad 4 horas Más O sea Ya son Las 10 11 12 Ya es La 1 En la Mañana O sea Ni los Checkpoints Alcanzas A ver Trataré De streamear Más temprano Cuando pueda Los lunes Los lunes Y viernes Creo que es cuando Puedes streamear Más temprano Relativamente Lo que se hace ahora Es que todos Se nos streamean La opción De la resolución Ahora me sale Con que no puedo Ah caray Debe ser Más no sé Acá son las 11 20 Acá son las 9 Estas 2 Horas Enfrente Que Chihuahua Lo que se hace ahora Es que todos Tus streamean Están en la opción De la resolución Y ahora me sale Con que no puedo Yo acá no le he movido Nada Streameando 60 cuadros Y todo bien Ah cabrón Bendito lag Y ahí donde Que ahí arriba No pues ya Ya le chingué Entonces No dice Que ya cerró La app Borracaché Y todo eso Con el administrador O una madre Así No sé Ay wey Ay no mames Cómo me veo A través de la pared Wey No Qué jodido Creo que te las da twitch Dependiendo de la cantidad de gente en el stream Ah caray no sé Yo estoy streameando a 720 Completamente 720 cuadros Digo 720p A 60 cuadros Va a estar difícil esta misión Más de lo que yo quería Mucho más difícil De lo que yo quería Voy por los 5 homies Lo difícil al final Ok Este intento Y luego hacemos los 5 homies Es que también estoy pendijando mucho No estoy haciendo lo debido Necesito Hugo Sorsa está haciendo autohosting Muchas gracias perro Por cierto A los que le interese Que son Creo que son todos Checkpoint ya empezó en vivo Así que No sé Qué quieren hacer Y aquí más Estoy muy reto Alex ya va a empezar El checkpoint exacto Por si lo quieren Ustedes vean No hay pedo Están En toda la libertad De hacer Lo que ustedes gusten De a doble ventana A huevo La dedicación Asalto en un cactus Nice Nice La dedicación chingona Es la de doble ventana A ver Vamos a ver Cómo hacemos Este pedo Ese men Se da la vuelta Yo le entro Uy wey ¿Para dónde Da la vuelta Wey? Ok Ya vi Para dónde Destrucción de propiedad Me gusta Como me están cobrando Por todo Me fascina Que Hat Kid Tenga Una pseudo pistolita Acá Como si fuera De De Ah me caí Baboso No mames No mames A ver Volteate Vete la chingada Ahí está No me veas Culo Y los R6 ¿Qué onda Jimsu? T-P-T-K Ay la madre Todavía no la tengo Perre Vámonos Vámonos Uh Estoy haciendo Logros Porque no tengo Mejor cosa que hacer En el centro Ya ahorre Caché y datos A ver Cero Ram No sé O sea No sé En el centro Ay wey ¿Qué fue eso? Y sigo putamente igual Más que la frega Intento apagarlo Y volverlo a prender Mijo Ese nivel Se ve Más entretenido Que la torre El otro día Lo es Es que no puedo Voltear la cámara Y eso me desespera Ay que no me detecten Wey Ay wey Ay wey Esta misión No es eso No 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 Ay ya valió pito ¿Verdad? Ya me vieron Chingado Timestop Se me olvida wey Se me olvida que hay Timestop Sorry Me recuerda Al que imposible Del 10 Te va a servir Un vergo Se me olvida Voy a ver el checkpoint Si me laggea mucho Que se divierte Gracias por caerle Los minutos Vamos a hacer esto Bien Saludos Ibas bien Iba bien Las que me vieron Es que Donde me detecten Ya valió O sea No es de que me detecte Desde donde se salga La notificación Ahí ya valió Según leí En la guía Del achievement A ver Si no es Cero Voy a reiniciar El stream A ver Si eso La regla Aguantenme Voy a escribirlo Porque el delay Voy a escribir